Los espacios locos, guardias vacías. Sí, que su madre se no. ¡A huevo! Salud muchachos, por la de la vida. 26 años luchando, resistencia. ¡Yomi! ¡Yomi! ¡Amigos de frente! ¡Amigos de frente! ¡A mi abuelo! ¡No, aquí están bien locos! ¡Aplausos! ¡Catrina! ¡Aplausos! ¡Catrina! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.